Hola amigos y amigas de Sitio, bienvenidos una semana más a una nueva video review. Hoy os traemos Pirendo, una herramienta española para analizar la influencia en social media. Ya sabéis, Twitter, Facebook... Y bueno, la verdad es que es bastante útil porque nos permite conseguir informes personalizados. Aquí podéis ver una pequeña muestra de cómo muestra los resultados gráficamente. Y bueno, vamos a empezar a probarla para que veáis un poco de qué va. Bueno, aquí podemos ver la sección de informes. Podemos hacer informes bastante personalizados, está bastante bien. Podemos usar plantillas, aquí podéis ver, para Facebook, para usuarios de Twitter, hashtags, eventos... Cada uno con su correspondiente coste, como podéis ver ahí. Y bueno, está bastante bien. Os vamos a enseñar un informe tipo, como sería este. Podéis ver las gráficas con toda la actividad, la evolución de posteo, los usuarios que más comentan, los post más efectivos... En resumen, el contenido para verlo de una forma más eficiente todos los resultados que conseguimos. Bueno, vamos a hacer una prueba. Vamos a monitorizar una cuenta. En este caso, mi cuenta personal de Twitter, que es la que más uso para el blog. Ahí ya vemos que es solo escribirla. Ya te escribe el arroba. Te la encuentras. Ahí estamos nosotros. Y bueno, vamos a monitorizar para un periodo de un mes. Y así veremos todos los resultados de lo que sería nuestra influencia. Bueno, pasado un rato, volvemos otra vez a la cuenta. Y vemos que ya tenemos algunas estadísticas. En este rato no nos ha empezado a seguir nadie. Pero bueno, vemos que las estadísticas son bastante vistosas y a la vez bastante útiles. En fin, amigos, resumiendo, podemos decir que Pirendo es una herramienta realmente útil para controlar la influencia de nuestra marca en las redes sociales con la ventaja de que es muy fácil controlar también los gastos o el dinero que invertimos en este tipo de monitorización. Ya sea pagando a través de PayPal o por ingreso en cuenta bancaria. En fin, amigos, hasta aquí todo por nuestra parte. Os agradecemos que estéis ahí. Y aprovechamos para desearos una feliz Navidad desde el sitio. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.